Al igual que muchas mujeres de Colombia, Elsa Castro trabajaba arduamente para salir adelante. Su condición de jefa de hogar no era fácil. Sin embargo, ella había depositado su vida en las manos de Dios y confiaba que Él la sostenía. Hace unos meses antes había conocido al Señor. Yo tenía paz y amor en mi corazón. Me iba muy bien, sí. Me iba muy bien. También tuve dentro de un centro comercial un almacén que era de artesanías en esa época. Ahí tenía mi almacén, trabajaba con mis hijos. Pero su vida daría un giro inesperado, cierto día en que... Tenía que ir al almacén porque era comienzo de mes de enero y tenía que ir al almacén a mirar lo que quedaba de la venta de diciembre y para volver a surtir nuevamente y algunas cosas yo las producía. Yo tenía el taller en mi casa. Eché mi bolso, eché la chequera y eché mi tarjeta de débito porque ya nos habían consignado la venta de diciembre y yo me fui. Cuando salí que cogí el taxi, me subí por la calle principal, me subí al taxi. Tan pronto el taxi avanzó y pasó un semáforo, paró y se subieron. Me abrieron la puerta de ambos lados, las puertas. Se subió uno acá y otro acá. En ese momento Elsa comprendió que con la complicidad del taxista estaba siendo víctima de un secuestro express, un delito frecuente en la ciudad de Bogotá. Mi reacción es que me paralizo. Hay personas que reaccionan gritando, yo no, yo que no podía ni hablar. Y me bajaron y me metieron al baúl. Llegamos a un sitio, me bajaron, entraron en el carro a una casa, me bajaron ahí, me metieron a un cuarto y me pidieron la clave de la tarjeta. Me pidieron con insultos los datos que necesitaban. Mientras los secuestradores se dirigían al cajero electrónico por el dinero, Elsa, sin posibilidad de escapar, buscaba ayuda en Dios, recordando un mensaje que había escuchado recientemente. Ocho días antes, la predica en mi iglesia, donde yo me estaba congregando, se habló de la fe. Y me impactó mucho el domingo porque se habló mucho de la fe. Y el pastor decía que si no teníamos fe, pues que no éramos nada. Yo subrayaba todo lo que en la iglesia escuchaba, yo lo subrayaba. Y subrayé algo que decía, si mis pies resbalan, el Señor está ahí para ayudarnos. Eso está en un salmo. Aferrada a su fe en Dios, Elsa sacaba fuerzas de su debilidad para soportar la terrible pesadilla que estaba viviendo. Pues pensé, se van a llevar solamente la plata. Y de ahí estuve, eso fue el sábado y el domingo. El domingo en la mañana ya entraron ellos, eran cuatro. Y me drogaron porque me dieron en un agua, me dieron droga. Y estaba entre somnoliente, pues lo poco que lo obligan a uno a pasar el líquido. Ya con palabras, oeces, insultos. Me acostaron en una cama, me amarraron. Dos de ellos abusaron. Elsa no comprendía el porqué de su terrible situación. Y horas más tarde, y haber sido abusada, enfrentaría un temor aún mayor. Como a las cinco de la tarde, uno de ellos le dijo, matenla, porque ellos no tenían máscara, nada puesto en la cara. Entonces, donde me tenían era la parte de atrás de la casa, como un cuarto. Entonces, cuando yo salí, vi que era tierra. Uno me empujó, entonces me caí. Me acordé de la frase que había hecho el pastor, si mis pies resbalan. Y yo, ahí sí, empecé a llorar. Y entonces, cuando dijo, matenla, yo dije, Dios, estoy en tus manos. Y yo dije, Señor, yo tengo fe, que Tú me vas a sacar de esto. Fue todo lo que dije. Y minutos más tarde, Dios contestaría aquella oración. Me volvieron a subir al carro, avanzaron. Y cuando llegaron a la 138 con Boyacá, detrás del éxito, ahí eso era lleno de potreros, no es lo que hay hoy en día construido. Ellos me bajaron, pero el tipo que tenía la orden de matarme, me dio unas monedas y me las tiró. Me dijo, tome, váyase. Y me insultó. Miré al cielo y me parecía mentira que estaba vivo. Yo sabía el desespero de mis hijos. Yo sabía que me estaban buscando. Mi hermano y mi esposo fueron a hospitales, clínicas. Lo último que queríamos era la morgue, porque yo le decía a mi hermano, no, Fabián, no pensemos en eso. Mi mamá aparece y ella se va a comunicar con nosotros. Entonces empecé a caminar, estaba descalza, con mi pantalón rasgado. Y empecé a pedir ayuda, pero mira, nadie me dio ayuda. Luego de una extenuante caminata, Elsa logró llegar a casa de un amigo, quien al ver el deplorable estado en el que se encontraba, la llevó a un hospital. Me llevaron a medicina legal. Es cuando empieza uno como a sentirse más maltratado de lo que le han hecho. Porque vienen los exámenes. Y uno como mujer, él llamó a mis hijos y les dijo que yo estaba con él, que estaba bien. Aquella noche, Elsa regresó a casa. Sin embargo, las profundas heridas físicas y emocionales que le habían ocasionado los secuestradores, estaban aún intactas. No dormí esa noche para nada, me la pasé llorando, sentada. Me acuerdo que me sentaba y me salía, no quería que me tocaran y me apagara la luz. No me quería responder, no me hablaba. O sea, era solo llanto. Pasó mucho tiempo, muchos meses. Yo no dejaba de llorar. Yo no volví a ir a mi almacén. Lo dejé allá. Me dio depresión y opresión, según lo que decía el psicólogo. Y no me quería ni bañar, ni hablar. Solamente lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces yo no comía. Se me empezó a acarar el cabello. Me adelgacé terriblemente. Y mientras aquella depresión se agudizaba más y más, Elsa le recriminaba a Dios por todo lo que había vivido. Yo le dije, pero yo tenía fe. Y mira lo que pasó. No quise volver a saber nada y no quise volver a saber. No tenía en ese momento en mi corazón el temor a Dios, al punto de que quise quitarme la vida. Elsa había encontrado un poderoso veneno para acabar con su vida. Sin embargo, el momento en que se disponía a ingerirlo, un programa de televisión llamó su atención. Yo entré con el vaso, con el veneno. El canal se saltó a Club 700 y estaba Club 700. Él dijo que Jesús era el dueño de nuestras vidas. Y dijo, Jesús te ama y eres el dueño de tu vida. Y yo sentí como... Me acuerdo que me arrodillé y me puse a llorar. Y yo le decía, Señor, ¿yo qué iba a hacer? A través de aquel programa, Elsa comprendió cuánto le amaba a Jesucristo. Y supo además que Dios no la había abandonado. Y le dije, Señor, perdón. Aquí estoy en otra vez. Y desde ese momento, Jesús sanó mis heridas y nunca volví a llorar por eso. Y el corazón aquí tenía fuego. Y ya no tenía el frío que había tenido antes, y el miedo que había tenido antes, y el pánico que había tenido antes. Todo desapareció. Fui nuevo. Volví a nacer. Desde aquel día, Elsa reconoció que a pesar de las dificultades, Jesucristo siempre estuvo presente y sigue siendo luz y guía de su vida. Si yo no tuviese a Jesús en mi corazón, si yo no lo hubiese conocido, yo creo que no. No quiero ni pensar lo que ya hubiese hecho. Pero Dios me ha dado la paz. Ella además es una madre ejemplar y una mujer comprometida con el servicio a un Dios real y verdadero. Es una mujer luchadora. Que a pesar de los problemas que ha tenido, ha tratado como de tenernos en familia. El apego a Dios, para mí la mejor mamá del mundo. Como amiga, es una excelente amiga. No, que es una luchadora. Para mí es un ejemplo. Y Elsa comparte un mensaje alentador con todas aquellas personas que hoy enfrentan problemas similares a los que ella logró superar. Que Dios es el único amigo fiel que uno tiene. Que Dios es el único que te da la paz y que siempre lo busquemos. Lo busquemos porque sin Él no somos nada. Qué experiencia tan horrible la que vivió esta mujer, siendo secuestrada, no pudiendo ayudarse a sí misma. Ah, pero en medio de su angustia, en medio de su desesperación, clamó a Dios. Clamó a Jesucristo, el único con el poder suficiente para ayudarla. Y qué lindo ella fue escuchada. Apreciada amiga, apreciado amigo, posiblemente te encuentras en este momento en una situación de apremio, de angustia, necesitando a alguien con el poder suficiente para rescatarte, para sacarte del hoyo profundo de la angustia y de la desesperación en el cual te encuentras. Déjame decirte que Jesucristo, el Hijo de Dios, conoce tu situación. Él conoce lo que vives y experimentas en este momento. Y repito, porque te ama, se ha acercado a ti. Él dice en su palabra, yo he venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Posiblemente lo que deseas, no solamente rescate, no solamente ayuda momentánea, necesitas vida y la necesitas en abundancia. Es lo que Cristo te ofrece. Gracias. 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 Gracias.